Quieres gobernar mi corazón Mi silencio y mi respiración Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Ya la 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 Escribí esta canción por si tú regresabas Ya la 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 Y aunque el tiempo no me cuenta nada Aunque vengas de rodillas Y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena He tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós